Ping Pong ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Es Navidad! ¡Felices fiestas! A mí me encanta la Navidad, porque Papá Noel nos trae regalos a todos. ¿No hay regalos? ¿No hay regalos? ¿Por qué no hay ningún regalo? ¿Acaso Papá Noel se olvidó de nuestra familia? ¡Esto no puede ser! ¡No hay regalos! ¡Esperé tanto tiempo! ¡Extrayo! ¿Seremos los únicos sin regalos? ¿Es una gota de agua con un sombrero de Papá Noel? ¿Acaso quiere que la siga? ¡Enseguida vuelvo! ¿No les parece extraño? ¡Nunca había pasado esto! Este es mi escondite mágico. ¿Por qué me trajo hasta aquí? ¡Tiburón bebé! ¡Soy yo, Papá Noel! ¡Y yo soy el reno que tira del trineo! ¡Tiburón bebé! ¡Necesitamos tu ayuda! Discutimos con los monstruos sobre cuál es mejor, ¿la Navidad o Halloween? ¡Y ellos nos hechizaron! ¡Y nuestros cuerpos desaparecieron! ¡Tiburón bebé, por favor, ayúdanos a recuperar nuestros cuerpos! ¡Tenemos que entregar los regalos de Navidad antes de que se termine el día! ¡Los monstruos de Halloween traman algo mal otra vez! ¡De acuerdo! ¡Yo los ayudaré a recuperar sus cuerpos! ¡Veamos en el libro! ¡Oh, aquí está! ¡Cómo recuperar los cuerpos de los amigos navideños! Agregar un poco de poción mágica, una roca mágica, una bola mágica y un copo de nieve mágico. ¡Luego decir el hechizo! ¡Buscar la bola mágica y el copo de nieve de la habitación de los monstruos! Debes ir en puntillas para no despertar a los monstruos. ¡Cuidado! Si te atrapan, pasará algo terrible. ¡Tiburón bebé, lo siento por darte una tarea tan difícil! ¡No te preocupes! ¡Puedo hacerlo! ¡Regresaré pronto! ¡Ten cuidado, tiburón bebé! Hay un esqueleto durmiendo por allá. Debo recuperar el cuerpo del reno. Así que necesito una bola mágica y el copo naranja que están aquí. ¡Hay muchas cosas redondas por allá! ¿Es esta una bola mágica? ¡Ah! ¡No, es un ojo! ¡No, no, es un ojo! ¡Ojo! ¡Mi ojo! ¡Oh! Creo que la encontré. Una bola mágica para el reno. Ahora debo encontrar un copo naranja. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Qué frío! ¡Piu! ¡Lo conseguí! ¡Ahora volvamos! ¡Tranquilo, reno! ¡Recuperaré tu cuerpo! ¡De acuerdo! ¡Gracias! Primero agreguemos la poción mágica naranja. Luego agreguemos la roca mágica naranja. Metamos la bola mágica. ¡Y el copo naranja! ¡Listo! ¡Ahora hacer el hechizo! ¡Feliz, feliz, jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo del reno ya! ¡Ahí está el cuerpo del reno! ¡Guau! ¡Tiburón bebé, eres el mejor! ¡Muchas gracias! Tiburón bebé, ¿puedes recuperar el cuerpo de Papá Noel también? ¡Sí! ¡Iré a buscar los ingredientes! ¡Ah! ¿El vampiro no está? Para poder recuperar el cuerpo de Papá Noel, tengo que conseguir una bola mágica y un copo de nieve rojo. Hmm... ¿Dónde estarán? ¡Ah! ¡Hay demasiados copos de nieve! ¡Ahí está! ¡Un copo de nieve rojo! ¡Pero esperen! ¡Siento algo extraño! ¡Oh! ¡El vampiro está durmiendo colgado en el techo boca abajo! ¡Tiene la bola mágica de Papá Noel en su mano! ¿Qué puedo hacer para conseguir esa bola? Hay una escoba de bruja por allá. Voy a usarla. Fiu, aquí estoy. Tomaré esto con cuidado. ¿Qué querés que haces? Bueno, yo estaba... ¡Huyamos! ¡Atrápelo! Fiu, Papá Noel, recuperaré tu cuerpo ahora mismo. Primero la poción mágica roja. Luego la roca mágica roja. Ahora la bola mágica de Papá Noel. Y el copo de nieve rojo. Bien, ¿decimos el hechizo? ¡Feliz, feliz! ¡Jo, jo, jo! Recuperemos el cuerpo de Papá Noel. ¡Yap! ¿Tiburón bebé? ¿Ya puedes verme? ¡Oh! Papá Noel, tus piernas. No veo tus piernas. ¿Cómo? ¡Qué extraño! Seguí las instrucciones del libro. ¿Qué habrá pasado? ¡Ah! ¡Los monstruos de Halloween! ¡No se metan con Tiburón bebé! ¡Monstruos malos! No, de hecho, puede que necesiten esta poción. El hechizo de Papá Noel es diferente. Así que necesitarán esta poción. ¡Tómenla! ¡Mentira! ¡Solo quieren engañarnos! ¡No, no! ¡No lo hagan si no nos creen! ¡Oh, vaya! Creo que no tengo otra opción. Así que voy a intentarlo una vez más, Papá Noel. ¡Feliz, feliz! ¡Jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo de Papá Noel! ¡Yap! ¡Guau! ¡Tus piernas están de vuelta! ¡Es cierto! ¿Se puede saber por qué de repente quieren ayudarme, monstruos? Lo pensamos y fuimos muy malos. Sí. Aunque realmente odiamos la Navidad, estuvo mal que te hechizáramos. Lo sentimos. Está bien. No estuvo bien que yo dijera que no me gustaba Halloween. También lo siento. ¡Vayan rápido antes que se termine la Navidad! ¡Oh, sí! ¡Debo entregarles regalos a nuestros amigos! ¡Vamos! ¡Papá Noel! ¡Tiburón bebé! ¡Por favor, suban! ¡Tenemos muchos lugares por ir! ¡Oh, sí! ¡Vámonos! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Jo, jo, jo! ¡Felices fiestas para todos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Conozcan a mis amigos, los bebés Morstvo! ¡Felices fiestas para todos! ¡Felices fiestas para todos! ¡Felices fiestas para todos! ¡Papá Noel! ¡No mientas! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Quiki, quiki! ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Lo siento! ¡Bebé bruja! ¿Dónde estás? ¡Bebé bruja! ¡Sí, mamá! ¡Bebé bruja! ¡Sí, mamá! ¿Comes dulce? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Abracadabra! ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Ok! ¡No lo haré! ¡Ja, ja, ja! ¡Debo preparar más dulces para mis amigos! ¡Ni, ni, 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 ni! ¿Ah? ¿A dónde se fueron? Ni, 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 ni ¡Ja ja 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 ja! ¡Tenebroso Halloween! ¡Muy feliz Halloween! ¡Tenebroso Halloween! ¡Muy feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Es Navidad! ¡Quiero hacer una galleta de hombre de jengibre! ¿Te gustaría decorar un hombre de jengibre conmigo? Hagamos un hombrecito de jengibre en Navidad ¡Decorémoslo muy bien! ¡La galleta ya está lista! ¡Guau! ¡Puedo moverme! ¡Y puedo hablar! ¡Soy el hombre de jengibre! ¡Sí! ¡Hola, Pinfo! ¡Nunca me vas a atrapar! ¡Hola, Nínimo! ¡A ver si tú lo logras! ¡Hola, aquí estoy! ¡Atrápame si puedes! ¡Hey, hey, Nínimo! ¡Te toca atrápame! ¡Nah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡A correr, turu, turu! ¡A correr, turu, turu! ¡A correr, turu, turu! ¡A correr lo más veloz! ¡A correr, turu, turu! ¡A correr, turu, turu! ¡A correr, turu, turu! ¡A atrápame si puedes! Ya basta turu turu, 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 ya basta turu 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 ¡Nosotros podemos, Nínimo! ¡Ya basta, turu turu! ¡Ya basta, turu turu! ¡Ya basta, turu turu! ¡Detente, ya no! ¡Detente! ¡Oh! Pinfon y Nínimo me persiguen Nínimo es muy rápido ¡Debo ser más veloz! ¡Más veloz, turu turu! ¡Más veloz! ¡Turu turu! ¡Más veloz! ¡Turu turu! ¡Así yo podré escapar! ¡Más veloz, turu turu! ¡Más veloz! ¡Turu turu! ¡Más veloz! ¡Turu turu! ¡Ya casi llegado! ¡Vamos, turu turu! ¡Vamos, turu turu! ¡Ya casi llegamos! ¡Turu! ¡Oh! ¡No! ¡Está muy cerca! ¡Vamos, turu turu! ¡Vamos, turu turu! ¡Ya casi llegamos! ¡Turu! ¡Oh! ¡Me atraparon! ¡Turu turu 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 tur Los tiburones del Polo Norte se han reunido. ¿Qué están haciendo? ¡Lideraré el trineo de Papá Noel este año también! ¿Qué? ¡Pero soy el más veloz de Tados! ¡Así que yo debería ser el líder! Bueno, con mi buena vista puedo ver a lo lejos. Entonces yo debería conducir el trineo. Pero si yo soy el líder, el trineo se vería más genial, ya que yo soy el más genial. ¡Ey! ¿Qué hay de mí? Yo también quiero tirar del trineo. ¿Tú tirar de un trineo? Oh no, Tiburón Bebé eres muy pequeño para tirar de un trineo. Y mira tu nariz resplandeciente, es tan roja. Todos se reirían de ti si te vieran. Tiburón Bebé, Tiburón Bebé, de nariz roja, de nariz roja. Esplandece, es brillante. Todos es burlante. ¿Por qué mi nariz es tan brillante y roja? ¡Pobrecito Tiburón Bebé, ve a jugar con otros tiburones! ¡Sé que puedo tirar del trineo de Papá Noel! ¡Por fin es noche buena! Papá Noel ha reunido a todos los tiburones. Entonces, los tiburones que tirarán del trineo este año son... ¡Chichi! ¡Sí! ¡Speedy! ¡Yupi! ¡Tin! ¡Y... ¡Smarty, Leo, Visión! ¡Tenemos que entregar todos estos regalos esta noche! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ho, ho, ho! ¡Rápido! ¡Más alto! ¡Ho, ho, ho, ho! El trineo salió deslizándose por el océano. De repente, había una espesa niebla. ¡Cuidado con la ballena! ¡Deténganse! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cuidado! ¡Esto no está bien! ¡La niebla es demasiado espesa para ver! ¡Un momento! ¿Qué es esa luz brillante allá? ¡Oh, es la nariz roja de Tiburón Bebé! ¡Oh! ¿En serio? ¡Entonces vamos por él! ¡Guau! ¡Tiburón Bebé! ¡Con tu nariz brillante! ¿Y harías mi trineo esta noche? ¡Sí, por supuesto! ¡Lo haré! ¡Tiburón Bebé lidera el trineo! ¡Está tan feliz y emocionado! ¡Oh, una ballena! ¡Todos a la izquierda! ¡Leo, ten cuidado! ¡Oh, gracias Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé, eres increíble! ¡Horra para Tiburón Bebé! ¡Horra para su nariz roja y brillante! ¡Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé! ¡El nariz roja y brillante! ¡Muy brillante su nariz! ¡Su nariz! ¡Todos los tiburones lo aman! ¡Tiburón Bebé es el mejor! ¡Gracias Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé estaba tan contento que su nariz brillaba más que nunca! ¡Horra! ¡Horra para Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé salvó la Navidad! Papá Noel entregó todos los regalos a los niños del mundo. Soy el reno de Papá Noel. ¡Oh! Estoy enfermo en Nochebuena. ¡Hay alguien que pueda ayudar a Papá Noel! ¡Los niños esperan la Navidad! ¡Oh! ¡Aquí estamos! ¡Tiburón Bebé! ¡Turú, turú! ¡Tiburón Bebé! ¡Turú, turú! ¡De nariz roja! ¡Turú, turú! ¡Bebé! ¡Tiburón Mamá! ¡Turú, turú! ¡Tiburón Mamá! ¡Turú, turú! ¡De nariz roja! ¡Turú, turú! ¡Mamá! ¡Tiburón Papá, turú, turú! ¡Tiburón Papá, turú, turú! ¡De nariz roja! ¡Turú, turú! ¡Papá! ¡Tiburón Abuela, turú! ¡Tiburón Abuela, turú! ¡De nariz roja! ¡Turú, turú! ¡Abuela! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡De nariz roja, tuturú! ¡Abuelo! ¡Todos listos! ¡Vamos! ¡Tiburón, bebé! ¡De nariz roja! ¡Ayudando a Papá Noel! Voy a iluminar el camino con mi brillante nariz ¡Iluminar el camino! ¡Iluminar el camino! Mi querido amigo Tiburón, bebé Repartiendo regalos para todos Mi fabuloso amigo Tiburón, bebé Mi fabuloso amigo Tiburón, bebé Un cuento de Navidad Todos estaban emocionados porque Navidad estaba a punto de llegar ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Qué año nuevo feliz! ¡Silencio! Todos, menos el avaro, señor Scrooge ¿Cuál es el punto de la Navidad de todos modos? Noche de ganar dinero Noche de contar dinero Era noche buena ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¡Hola! Soy el fantasma del pasado navideño Y quiero mostrarte algo, Scrooge El fantasma señaló al pequeño Scrooge leyendo un libro solo ¿Qué? ¡Espera! ¡Ese soy yo! ¡Mami! ¡Papi! ¡No se vayan, por favor! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, siempre solo! ¡Hasta en la feliz Navidad! Todos juntos celebrando, cantando, villancicos ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Yo siempre estoy solo! ¡Siempre he estado solo en Navidad! ¡No puedo soportarlo! ¡Para, por favor! Todo desapareció justo cuando Scrooge gritó ¡Oh, no! ¡Porque no puedo pasar! ¿Y quién eres tú? ¿Yo? ¡Soy el fantasma del presente navideño! Vine para mostrarte la felicidad de la Navidad ¡Ahora, agárrate! ¡No! Scrooge y el fantasma llegaron a una casa de una familia pobre No había una cena especial en la mesa Pero todos parecían muy felices ¡Dinguidón, dinguidón, suena sin parar! ¡Ah, sí! ¡Campanas de Navidad sonando en la ciudad! ¡Hey! ¡Dinguidón, dinguidón, suena sin parar! ¡Cantemos todos juntos Feliz Navidad! ¡Sí! ¿Cómo es que están tan felices si son pobres? ¡Es porque estamos en Navidad! ¡Uh, ju, 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 ju! ¿Y quién eres tú? Soy el fantasma del futuro navideño ¡Ven conmigo! ¡No! ¡No otra vez! Scrooge y el fantasma llegaron a un funeral ¡Lo sabía! ¡Sabía que esto pasaría! ¿De qué sirve tener tanto dinero, de todos modos? ¡Nadie va a rendir homenaje al tacaño Scrooge! ¿Cómo es que nadie viene a mi funeral a llorar por mí? ¿Sabes por qué? ¡No te importa nadie excepto tú mismo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Por favor, dame una oportunidad para cambiar mi futuro! ¿La mañana de Navidad finalmente llegó? ¡Oh, estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡De ahora en adelante voy a ayudar a los demás y cuidarlos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Escuchen todos! ¡Esta noche habrá una gran fiesta en mi casa! ¡Con regalos para todos! ¡Guau! ¿Una fiesta de Navidad? ¡Estoy muy emocionado! ¡Por favor, vengan todos! ¡Esa noche, todos fueron a la mejor fiesta de Navidad! ¡Y desde entonces, Scrooge se ha convertido en el tiburón más querido de la ciudad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! El segundo día de la Navidad, mi amor, me dio dos caballitos y una mágica anemona de mar El tercer día de la Navidad, mi amor, me dio tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El cuarto día de la Navidad, mi amor, me dio cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El quinto día de la Navidad, mi amor, me dio cinco perlas de almeja Cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El séptimo día de la Navidad, mi amor, me dio cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El octavo día de la Navidad, mi amor, me dio cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El noveno día de la Navidad, mi amor, me dio cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El noveno día de la Navidad, mi amor, me dio cuatro peces globos, tres calamares, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El undécimo día de la Navidad, mi amor, me dio cuatro peces globos, tres calamares, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El undécimo día de la Navidad, mi amor, me dio cuatro peces globos, tres calamares, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El undécimo día de la Navidad, mi amor, me dio cuatro peces globos, tres calamares, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar Navidad todos los días ¡Sí! Estoy seguro de que Papá Noel escuchó mi deseo Oigan chicos, miren lo que tengo ¡Woohoo! ¡Qué emocionante! Después de esperar tantos días, la Navidad por fin había llegado Amo la Navidad, quisiera que todos los días fueran Navidad Sí, eso sería genial Un día de Navidad es muy poco Cada día Navidad sería genial Regalos por doquier Regalos por doquier Cada día Navidad sería genial Esa noche, Tiburón Bebé escribió una carta al Hada de la Navidad Querida Hada de la Navidad, quisiera que cada día del año fuera Navidad, realmente quiero ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Nav Cada día, los niños recibían nuevos regalos y comían dulces todo el día. Después de todo, cada día era Navidad. Por otro lado, Figurón Bebé y su familia estaban cansados de tener Navidad todos los días. ¡Suficiente! ¡Más allá! Mis dientes están podridos de tantos dulces. ¡Míralos! ¡Ay, creo que he comido demasiado! Cada día Navidad, ¿cuándo acabará? ¡Regalos por todo es! ¡Fiestas y final! ¡Cada día Navidad tiene que acabar! ¡Es mi culpa! ¡Oh, Hada de la Navidad! ¡Creo que cometí un error! ¡Por favor, detenga esta Navidad interminable! Esa noche, el hada visitó a Figurón Bebé. ¡Tiburón Bebé, querido! ¡Guau! ¡Hada de la Navidad! ¿Estás disfrutando la Navidad todos los días? ¡No! ¡No quiero más dulces ni regalos! ¡Sólo quiero que la Navidad termine! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que Tiburón Bebé aprendió algo de esta experiencia! Cuando Tiburón Bebé se despertó a la mañana siguiente, ¡ya no era Navidad! ¡Ah! ¡Yupi! ¡Ya no es Navidad! Oye, ¿qué fecha es hoy? ¡Es 26 de diciembre! ¡Entonces ya no es Navidad, ¿verdad? ¡Navidad fue ayer, Tiburón Bebé! ¡Yay! ¡Se acabó la Navidad! ¡Por fin ha terminado! Tiburón Bebé se echó a reír mientras contaba todo lo que había sucedido. Tiburón Bebé se dio cuenta de que un día era suficiente para celebrar la Navidad. ¡Hoy es Navidad! ¡Ping Pong irá a la fiesta de Navidad con la familia Tiburón! ¡Ping Pong se sumerge en el mar! Pero la familia Tiburón no está a la vista. ¿Eh? ¿Dónde están todos? ¡Tiburón Bebé! ¿Dónde estás? ¡Ping Pong! ¡Salimos a buscar artículos para nuestra fiesta de Navidad, pero ahora mi familia y yo estamos perdidos! ¿Puedes encontrarnos? Necesitamos encontrar a la familia para tener la fiesta. ¿Ayudarás a Ping Pong a encontrar a la familia Tiburón? ¡Busquemos juntos a Tiburón Papá! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Hm! ¿Es este Tiburón Papá? ¡Crack! 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 ¡Feliz Crack! ¡Crack! ¡Navidad! ¡Dame nueces! ¡Dame nueces! Ese no era Tiburón Papá. Era un cascanueces. Amigos, busquemos a Tiburón Papá de nuevo. ¡Tiburón Papá! ¿Estás aquí? ¡Ho, ho, ho! ¡No! ¡Feliz Navidad! ¡Oh! ¡Papá Noel! ¡Oh, no! Estoy usando la ropa equivocada. ¡Así es mejor! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ahora me voy a entregar regalos! ¡Ho, ho, ho! ¡Ese tampoco era Tiburón Papá! ¿Eh? ¿Será Tiburón Papá? ¡Tienes razón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy yo, Tiburón Papá! ¡Gracias por encontrarme! ¡Iré corriendo a prepararme para la fiesta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Navidad! ¡Tururú, tururú, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora buscamos a tiburón mamá Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Mira! Veo una cola rosa Creo que es tiburón mamá ¡Feliz Navidad! Somos peces cantarines ¡Guau! ¡Qué bien cantan! Busquemos de nuevo a tiburón mamá Aquí hay una cola redonda y una puntiaguda ¿Cuál es la de tiburón mamá? Aquí intentemos llamarla ¿Tú eres tiburón mamá? ¡Uy! Terminé tan lejos Gracias por encontrarme Voy a prepararme para la fiesta Navidad ¡Tú! Tú, du, 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 du! ¡Mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, ¿de quién es esta cola? ¡Oh! Era un bagre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pinpon! ¡Escuché que estás planeando una fiesta! ¡Invítame! Mientras más, mejor. ¡Te veo en la fiesta! Ahora busquemos a Tiburón Abuela. Tú has visto un tiburón de cola naranja. Tú has visto un tiburón de cola naranja. ¡Encontré a la abuela! ¡Ja! ¡No soy un tiburón! ¡Papá Noel! ¿Dónde estás? ¡Ah! Pensé que había acertado esta vez. Miramos de nuevo. La abuela de cola naranja está... ¡Aquí! ¡Me encontraste! ¡Maravilloso trabajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Encontramos a la abuela! Con lindas medias navideñas también. ¡Entonces me voy a la fiesta de Navidad para colgar estas medias! ¡Oh! 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 ¡HHHه! ¡Oh! 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 ¡Tiburón abuelo! ¡Sal! ¡Feliz Navidad! Soy un duende que prepara regalos. Estoy ocupado. Regalos. Tan ocupado. Regalos. ¡Guau! ¡Regalos de Navidad! ¿Buscamos de nuevo a tiburón abuelo? ¡Una cola verde! ¿Será el abuelo esta vez? ¿Ah? ¿Dónde estoy? Estoy seguro de que iba de camino a la fiesta de tiburón bebé. ¿Oh? ¿Tiburón martillo? La fiesta es por aquí. Seguro que muchos amigos vendrán a la fiesta. ¡Será muy divertido! Busquemos de nuevo a tiburón abuelo. El abuelo está... ¡Aquí! ¡Vaya! Estaba persiguiendo al hombre de jengibre y terminé aquí. ¡Gracias por encontrarme, amigos! ¡Nos vemos en la fiesta de Navidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Navidad! ¡Dururú, durú, abuelo! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora, ¿quién nos falta? ¡Tiburón bebé! Creo que tiburón bebé está en una de esas cajas. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Amigos, ¿pueden adivinar dónde se esconde tiburón bebé? Abramos la caja de la izquierda. ¡Tiburón bebé! ¿Estás aquí? ¡No es él! ¡Es un pez globo! Miremos más de cerca. Estamos buscando a tiburón bebé de cola puntiaguda amarilla. Probamos con la caja del medio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encontraste! Estaba preparando un regalo para ti. El regalo es... ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo seré tu mejor amigo! ¡Navidad tururu turu pepe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón papá! ¡Encontramos a toda la familia! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Pingfong! ¡Amigos! ¡Gracias por encontrarnos! ¿Comenzamos la fiesta? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! ¡Pronto será Navidad! ¡Papá Noel llega esta noche! ¿Y si le preparamos nosotros un regalo? ¡Sí! ¡Comencemos! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a escribirle una carta A Papá Noel ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a hacer un muy lindo lazo Para Papá Noel ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a preparar ricas galletas Para Papá Noel ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a tejer un suéter suavecito Para Papá Noel ¡Jo, jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a hacer un lindo trineo Para Papá Noel ¡Jo, jo, jo! ¡Navidad! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Navidad! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Muy feliz noche buena! ¡Navidad! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Navidad! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Muy feliz noche buena! ¡Jo, jo, jo! ¡Esperen! ¿Escuchan eso? ¡Papá Noel está llegando! ¿Qué tal si los sorprendemos? ¡Oh, sí! ¡Vamos a escondernos! ¡Navidad! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Navidad! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Escondámonos de Papá Noel! ¡Navidad! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Navidad! ¡Tú, tú, tú! ¡Escondámonos de Papá Noel! ¡Oh! ¡Jo, jo, jo! ¡Ah! Es noche buena, estoy tan feliz Esto es un regalo para Tiburón Bebé Tengo estos regalos solo para ti Por esta Navidad especial ¿Por qué no hay nadie en esta casa? ¡Tarán! ¡Estos regalos son para ti! ¡Gracias por todo lo que haces! ¡Feliz Navidad, Papá Noel! ¡Navidad! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Navidad! ¡Tú, tú, tú! ¡Muy feliz Navidad! ¡Navidad! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Navidad! ¡Tú, tú, tú! ¡Muy feliz Navidad! ¡Felices fiestas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es Nochebuena! ¡Entreguemos todos estos regalos! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos por la nieve En esta nochebuena Cuanta alegría Y regalos por recibir Árboles que brillan iluminan el camino A compartir regalos Y a disfrutarlo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se están escapando! ¡Atrapémoslos! ¡Tú, tú, tú, ru, 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 ru. ¿Dónde están estos traviesos? ¡Tú, tú, tú, ru, 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 ru. ¿Dónde están estos traviesos? Tu, 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 ru, 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 tu, 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 ru, 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 tu, tu, ru, ru, te tengo alto ahí Na, 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 por aquí aquí estoy Na, 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 aquí no me alcanzarás Na, 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 aquí no me vas a encontrar Na, 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 nunca me vas a atrapar ¡Ey! ¡Te tengo! ¡El juego terminó! ¡Oh, no! ¡Oh, al fin! ¡Encontraron todos los regalos! ¡Muchísimas gracias! ¡Ho, ho, ho, ho! Vamos por la nieve en esta noche buena Cuánta alegría y regalos por recibir Árboles que brillan iluminan el camino A compartir regalos y a disfrutarlo Tu, ru, tu, tu, ru, tu, muy felices fiestas Ya llega la Navidad, qué día tan feliz ¡Ey! Tu, ru, tu, tu, ru, tu, muy felices fiestas Los regalos de Navidad ya están por llegar ¡Oh, no! ¡Está amaneciendo! ¡Debemos apresurarnos! Tu, 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 ru, ru, tu, tu, ru, 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 tu ¡Gracias por su ayuda! ¡Este regalo es para ti! ¡Y para ti! ¡Y para ti! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas, Papá Noel! ¡Ya casi es Navidad! ¡Hagamos que esta Navidad sea la mejor de todas! ¡Tenemos muchas cosas que hacer! Yo soy el duende de Papá Noel Tiburón bebé ordenando cartas Somos la familia tiburón-duende A filar y leer a ordenar las cartas Desde el este y el oeste a ordenar las cartas A filar y leer, a ordenar las cartas Desde el sur y el norte a ordenar las cartas Yo soy la duende de Papá Noel Tiburón mamá haciendo juguetes Somos la familia tiburón-duende Du-du-du-du-du-du-du-du-du Bang, 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 clac, 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 hagamos juguetes Minocitos, avioncitos, hagamos juguetes Bang, 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 clac, 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 hagamos juguetes Dinosaurios y trencitos, hagamos juguetes Yo soy el duende de Papá Noel Tiburón papá envolviendo regalos Somos la familia tiburón-duende Du-du-du-du-du-du-du-du-du A cortar y pegar, a envolver regalos Con lunares y con rayas a envolver regalos A cortar y pegar, a envolver regalos Lintos lazos con pompones a envolver regalos ¡Súper! Somos los duendes de Papá Noel Tiburones abuelos, los asistentes Somos la familia tiburón-duende Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Ayudando a Papá Noel Los regalos al trineo Ayudando a Papá Noel Terminamos con el trabajo ¡Que empiece la fiesta, tiburón-duende! Tiburones, duendes, ayudan a Papá Noel Amamos la Navidad Du-du-du-du-du-du Tiburones, duendes, ayudan a Papá Noel Amamos la Navidad Du-du-du-du-du-du Du-du-du-du-du-du Tiburón-mamá, tiburón-bebé Los vecinos nos pidieron que cuidemos al pequeño tiburón por un rato Ya lo hemos cuidado antes, ¿cierto? Cuidémoslo juntos con cariño Ok Hola, pequeño bebé ¿Quieres decorar el árbol juntos? ¡Oh! ¿Qué debemos hacer? ¡Ah! No perdamos el tiempo Pequeño bebé, te cantaremos una canción ¡Eso es! Cantemos la canción, ¡aquí estoy! ¡Familia tiburón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Pequeño bebé, prueba las galletas navideñas que horneamos Me alegra que te sientas mejor, pequeño bebé ¡Vamos a salir a divertirnos! ¡Muy bien! ¡Diviértanse! ¡Hola, peces duendes! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Hola, tiburón bebé! ¡También vino el pequeño tiburón! ¡Oh no! ¡El bebé! ¡El bebé está llorando! ¡Eso es! ¡Cantemos la canción, aquí estoy! ¡Ok! 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 Peces duende, peces duende, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Oí reír al pequeño tiburón bebé! ¡Me hace feliz! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Jo, jo, jo! ¡Carguemos los regalos y vámonos! ¡Jo, jo, jo! ¡Oh! ¡Es tiburón papá Noel! ¡Vamos para allá! ¡Gracias, peces duendes! ¡Hola, tiburón papá Noel! ¡Jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Tiburón bebé! ¡Oh! ¡El pequeño tiburón también está aquí! ¿Quieren ayudarme a entregar los regalos en el trineo? ¡Wow! ¡Nos encantaría! ¡Se puede ver todo el pueblo! ¡Es tan genial! ¡No hay nada que temer, pequeño tiburón! ¡Te cantaré la canción! ¡Aquí estoy! ¡Tiburón papá Noel, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tiburón papá Noel! ¡Todos los regalos se han desaparecido! ¡Oh, no! ¡Estoy seguro de que fue el pulpo ladrón! ¡Vamos para allá! ¡El pulpo ladrón está por allá! ¡Ja! ¿Creen que pueden atraparme? ¡Ni lo sueñen! Pulpo ladrón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Te atrapé! ¡Travieso pulpo ladrón! ¡Aaah! ¡Sálvenme! ¿Qué? ¿Tiburón bebé? ¿Por qué estás saliendo de la chimenea? ¡Ah! ¡Papá Noel está aquí también! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Gracias a Tiburón bebé y al pequeño tiburón, encontré los regalos perdidos. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Gracias, Papá Noel! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!